107 kilos y 500 gramos. Este verano has ganado 1 kilo y 800 gramos. El mes pasado fue algo diferente a los normales. Se me juntaron varios motivos por los que estuve yo más despista o menos involucrado de lo que debería. Falleció, por desgracia, una hermana de mi padre, ahogada en Mallorca. Incluso ganando peso el mes pasado, esto me ayudó para darme cuenta de que tenía que seguir trabajando más duro y más que nunca a buscar una unión con el equipo. ¿Cómo lo veis? Yo creo que desde que nos han pasado el reto mensual no somos un equipo como hoy tenemos que ser. Esto viene desde las vacaciones. El día que se dejó la báscula, nosotros hemos dejado de llamarnos, de quedar y ya no hay equipo aquí. ¿Va a volver a haber equipo o no? Si somos sinceros, lo somos de todos. Yo a esta mujer no sé qué vida ha llevado, a esta no sé dónde para. Y a ti porque por trabajo alguna vez nos cruzamos. Yo creo que merece la pena seguir y volver a intentarlo. Que sí, que sí, que esto es algo que tiene que salir de todos nosotros y volver a hacer de esto lo que era, que antes íbamos todos contentos y hacíamos las cosas bien. Pero tendrás que entonar el mea culpa de que eres un poco el que nos has abandonado un poco. Yo no os he llamado, pero no has recibido llamadas. No has recibido llamadas, no digas que no que yo, te he llamado un montón de veces. Creo que me vuelve a tocar hacer el rol de capitán y voy a tener que seguir llamando a todos todos los días para realmente ser el equipo que hemos sido. Somos un equipo. Si fallamos uno, nos vamos todos. Pero lo que no se puede hacer es irnos por negligencia o por vagueza. Tenemos que seguir luchando. Si no se puede, no se puede. Si Pilarín está con la rodilla y no puede, pues perderá un kilo. Pero tú y yo tenemos que tirar del carro, Manuel. Hemos decidido mínimo dos veces a la semana hacer entrenamiento juntos. ¿Vien o qué? Venga, valiente. Ya llevan seis meses en el programa y quiero ver cómo se esfuerzan. Me estaba cansando tanto que ya no sentía ni la rodilla. Sí, no, no. Más difícil. Pecho al suelo. Así, así. Abajo. Venga, va, va. Eso es. ¡Vamos! Era muy costoso porque son ejercicios de mucha intensidad. Seguimos con unos abdominales. Ahí. Esa es la buena. Ahí. Y ahora unas planchas. Están intentando aguantar un minuto. Los veo temblar. Están trabajando muy bien. 15 segundos más. Aquí no para nadie. 15 segundos más. Venga. ¡Venga! Tres, dos, uno, cero. ¡Venga! Muy bien. Labradores unidos. ¡Nunca serán vencidos! ¡Nunca serán vencidos! ¡Venga vuestros huevos! Para mí esto representa que los labradores estamos unidos de verdad y vamos a ir hasta el final. Como es el día de todos los santos, vengo a traerle flores a mi marido con mi amiga Begoña. Llevo el sol de equipaje de mano. Me vine sin pensarlo demasiado. Te imagino ahí despidiéndome... ¿Ves, cariño? ¿Cómo he perdido? ¿Qué querías que perdiera para que no me hicieran mal las piernas? Pues he perdido 27 kilos. Sí, así estás muy bien. Ahora sí que me veías guapa, ¿verdad? Sí. Me siento mucho más fuerte, más ganas de vivir. Al perder tanto, pues... y estoy muy animada, porque sé que él estaría contento de verme. Gracias al programa he superado el nudo que tenía aquí en el pecho. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, Begoña, pues ya sabes, después de cuatro años pues te vas casi acostumbrando casi. La pena, pues cada vez que el tiempo va pasando va a menos, pero el dolor, el recuerdo siempre está ahí. Bueno, pero es que después de cuatro años la vida va siguiendo. Claro, yo de principio me daba igual vivir que morir, pero luego dije, Dios mío, si tengo mis nietos, mis hijos que me adoran, pues tira adelante. Quiero vivir por mis hijos, por mis nietos y sobre todo por él, porque él querría que yo estuviera aquí contenta. Nos hemos juntado la cuadrilla de amigos en la peña para comer saludable. Nos juntamos hace 30 años los mismos, todo matrimonios éramos, pero ahora se ha incorporado una soltera y bueno, pues hacemos pareja. Vamos a echarle aceite ya. Vale, pero poca, ¿eh? Dos cucharadas se puede dar al día, ¿eh? Más no. Vale. Ya está. Echa la sal. Pili. Vale. Vale. No grites tanto. Sí me da la gana. Que te van a oír hasta el otro lado de pueblo. Vale. Esta no se hace. ¿Trae que la hago yo con la mano? ¿Me quemo? Ah, pero los buenos no nos quemamos. Pues yo me siento muy buena, ¿eh? Siempre me dices lo mismo. Mira que te engancharé la lengua con las... Y tú no me mandes callar. Lleva 30 años haciéndome callar. Y yo tanto que solo hago como a la pared. Nosotros antes nos poníamos moradas de comer. Pero ahora he conseguido que todos mis amigos coman saludable. ¿Os acordáis cuando comíamos en la peña? Que parrilladas de longaniza, de panceta... ¿Nigas? ¿Sarte? ¿Nada? Sí, pero ahora yo no hago nada. ¿Habrá ya nada? Porque si no... No, porque si lo veo no sé si me podría privar.